Te reto, te reto a que salgas en un video con tu vieja, nada más para que veas cuál está mejor, ¿por qué? ¿Qué dices hija? Depílate el entrecejo, anda, que vato más monotema. Depílate el entrecejo, no me voy a depilar el entrecejo porque es lo que me caracteriza, es lo que me da, es con lo que, pues es mi esporte, es mi... Lo que te vive. Lo que me distingue, lo que me distingue, pero me puedes depilar tú acá abajo, bueno ya me resurré, ya me resurré, ni modo, pero si quieres la próxima, ven y me depilas tú, pero te reto a ver si muy hombre, porque cuando uno habla hay que tener argumentos, hay que decir, hay que tener argumentos y demostrar lo que hablas, ¿no? Hay que hablar con la boca y no con el ****, no sean payasos, entonces termina de decir lo que dice, nada más para ver si muy hombre, así como yo, así como yo que yo todo lo hablo, yo salgo y digo siempre, no me oculto nada, todo de frente. Quiero ver si los tienes para que tú vengas y también lo hagas, ¿qué dice? Qué vato más monotema, siempre con lo mismo, ni que tuvieras un viejo nonón, no manches. Quiero ver tú, a ver cómo está tu vieja, sí, ha de ser gator en el cabrón. No, o si de muerto, si de plano está bueno, hasta nos tapa el hocico, pero... Sí, tápame la boca, tápame la boca, tápame el hocico, quiero ver a ver si es cierto, te lo reto, a ver si muy hombre, y cualquier otra persona también la reto, a ver si muy hombre. No, 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 no.